Vamos a comenzar hablándole de Nayeli, quien tiene una excelente relación con su exesposo, como tantas parejas debe haber, pero resulta que eso le ha traído muchos problemas con su actual pareja. Y es por eso que está pidiendo nuestra ayuda y, bueno, está desesperada. ¿Qué sucede cuando los padres se divorcian? Únicamente termina su vínculo matrimonial, ¿no? Pero las responsabilidades con sus hijos pues tienen que seguir vigentes y, aparte digo yo, pues tienen que tener una buena relación porque además siempre es benéfica para todos. Sin embargo, las nuevas parejas de los padres no siempre lo entienden, ocasionando problemas, discusiones que definitivamente pueden salirse de control. Nuestro tema es, ¿se volvió tóxico porque me llevo bien con mi ex? Es celoso la nueva pareja de Nayeli, que es la actual pareja, se llama Jesús, y él no soporta verla cerca de Luis, su exesposo y padre de su único hijo. Por lo que no solo le exige que se aleje de él, a pesar de que tienen un negocio juntos, tienen dos tortillerías, no es uno, dos negocios juntos, y también quiere que su hijo de 20 años se independice y dice, pues está bien grande ya que se vaya de la casa. ¿Qué tal la historia? No pierda detalle porque esta historia puede ser la suya o de alguien que conozca. ¿Estamos listos, cabina? Vámonos, arránquense. Mi novio no puede entender que mi relación con mi exmarido solamente es de amigos. Jamás creí que mi novia manteniera una relación disqueamistosa con su exesposo. La relación que mantengo con Nayeli, mi ex, es por el bien de mi hijo. Nadie piensa a mí. Desde que mis padres se divorciaron, yo me convertí un cero en la izquierda. Luis no me va a ver la cara de tonta. Seguro quiere regresar con su exesposa. Ay, Dios mío, un tema más común que lo común, ¿no? Nayeli, bienvenida. Te presento a Irene Moreno, nuestra psicóloga y sexóloga como especialidad. Y David Ruiz, que es nuestro abogado. Tuyo, si lo solicitas. Que no creo que se necesite abogado en tu caso, sino más bien, pues, tomar ciertas medidas y ciertas acciones legales, no en cuestión de divorcio, sino familiares, ¿no? ¿Verdad? Acuerdos, creo yo, sobre todo. A ver, Nayeli, tú tienes cuatro años divorciada. Sí. De Luis. Sí. Ok. Y quedaste bien con él. Sí. ¿Y cuál es tu actual relación ahora con Jesús? Porque sé que Jesús se te pone bien pesado, ¿no? Ay, sí, es muy tóxico. La verdad ya estoy muy molesta, muy desesperada. Es tóxico, o sea, me vigila todo tiempo. ¿Siempre ha sido así? Sí, siempre ha sido así. Bueno, no, al principio sí ha sido así nuestra relación. Tenemos un año de relación. ¿Apenas un año? Apenas un año de relación. Muy poco. Yo, este, muchas ocasiones le he dicho, ¿por qué eres así? Si al principio todo era bien. O sea, al principio era muy lindo, todo era bueno, comprensivo. Él sabía, él sabía que yo tenía una relación con el papá de mi hijo. ¿Y que tienes un hijo? Que tenemos un hijo. Tenemos dos negocios en común y nuestro hijo. Así es. Tiene que yo dejé todo por él. Y yo le he dicho, no, no te tienes que poner en ese plan porque tú así me conociste. Claro. Me ha hecho escenas de celos. Incluso hasta llegó a poner, a ponerme en una situación de que le manden mi ubicación en tiempo real en todo momento. Para saber qué estoy haciendo. Nayeli, cuando, cuando yo me enteré de eso, dije, bueno, una cosa es que te pidan que le des tu ubicación en tiempo real por seguridad, ¿no? Pero no entiende. O porque vayas a utilizar algún transporte y que quieran saber la ruta dónde vas. Dice que es por mi seguridad. Y otra muy diferente que sea para controlarte, Irene. No, no, es que ya estoy desesperada. O sea, cuando entra la palabra control, al menos su servidora puede salir corriendo, pero inmediatamente. Pues se sigue desesperada. Totalmente. Y aquí algo muy importante, Nayeli, es una mayor de edad, es una mujer hecha y derecha. Digamos que no necesita la supervisión como necesitaría un hijo adolescente, al cual le pides, oye, sí, quiero saber dónde estás, a qué hora llegas, a qué hora te vas. Y es por su seguridad y es porque es la responsabilidad del padre. Y esto sí es algo que debemos de considerar, incluso platicarlo con nuestras hijas e hijos. No, claro. Y es invasivo, ¿no, David? O sea, imagínate nada más que te intenten controlar de ninguna forma, pero de esa menos, o sea, que te activen, o sea, que ellos mismos se metan a tu aplicación o ellas mismas, puede ser mujer. Normalmente se da más con mujer que con hombre, ¿no? Y hasta vinculan el celular para saber dónde estás y qué haces y cada minuto, por Dios, o sea, me parece súper invasivo. Totalmente. Incluso afecta los derechos a la privacidad y, naturalmente, al desenvolvimiento que pueda tener como persona, independientemente del género, que cuando hay un género en particular, como lo es el de una mujer que está siendo afectada y ha sido víctima de este tipo de violencia, pues, evidentemente, el aceptarlo o el permitirlo es consentirlo y es la antesara de otra modalidad de violencia que puede existir, no solamente en este sentido respecto de sus ubicaciones, de sus decisiones, incluso hasta de los lugares a los que pueda asistir horarios y, consecuentemente, en otro tipo de violencia que, naturalmente, continúa y seguirá afectando. Evidentemente, estamos aquí para prevenir y no para tener otro tipo de situaciones que puedan afectar ya algún tipo de lesión o violencia física. Así es. Pero de que hay violencia psicológica y emocional y patrimonial, por el caso que estamos tratando, es evidente. Así es. Ahora, ojo, ese tipo de aplicaciones, y hay que dejarlo bien claro, porque aparte es información que nos puede servir muchísimo, realmente se inventaron o se crearon para salvaguardar la integridad o la seguridad de los menores de edad. No precisamente para los adultos. Los adultos podemos hacer muy buen uso de este tipo de aplicaciones, especialmente en países tan poblados y peligrosos como puede ser México, Brasil, qué sé yo, Colombia, qué sé yo, otro tipo de países donde podemos sí correr algún tipo de riesgo y simplemente nos pueden ir como que siguiendo a través de la ruta, si tomamos un taxi, lo que sea. Pero se activa en ese momento, Nayeli. O sea, tú... ¿Por qué has permitido todo eso? A ver, cuatro meses de relación, digo, cuatro años de divorciada, un año de relación con él. Ajá. ¿Y cuántos años estuviste casada con Luis? 16 años. Pues, ¿y eso? Nuestra relación con él, con él fue mi relación con él muy bonita. De hecho, yo vengo de una familia muy tradicional. Lo sé. En donde no permiten el divorcio. Mi madre, este... Yo conocí a Luis porque él era hijo de una amiga de mi madre. No me digas. Y incluso yo, este... Pues, salí embarazada de Luis, por eso me tuve que casar con él. ¿Y no te hubieras casado con él? Pues, no tanto. Sí, porque mi madre escogió todo. O sea, ¿tú no te enamoraste de Luis? Este, después, después, con el tiempo, sí me enamoré. Este, tuvimos un hijo. Y la verdad es que nuestro matrimonio fue muy relax. O sea, nos llevábamos súper bien. Y así fue la separación. La separación la decidí yo. Yo no me quería... Yo no quería estar con él ya porque... Al principio estaba con él porque mi madre, pues, era así como que el matrimonio es para toda la vida. Pero cuando tu mamá falleció mi madre, yo tomé la decisión de decir, pues, hasta aquí, ¿no? Porque separaron en buenos términos. Sí, pues, nuestra relación terminó así por monotomía, por cosas sin importancia. Nos llevábamos mejor como amigos. O sea, nos dimos cuenta que nuestra relación era mejor como amigos que como matrimonio. Y siguen siendo amigos. Y siguen siendo mejores amigos. O sea, nos llevamos muy bien. Pero además son socios. Somos socios. Y la verdad, ahorita acabamos de abrir otra tortillería. Teníamos una que empezamos juntos con un préstamo que pedimos y empezamos esa tortillería. Y abrieron la segunda. O sea, que son buen equipo juntos. Somos buen equipo. ¿Hace cuánto que abren la segunda? Hace como seis meses tiene que abrimos la segunda. Ah, o sea, que ya andabas tú con Jesús. Con Jesús, sí. Incluso él quería que la tortillería yo la abriera con él. Me ha insistido en muchas cosas. ¿Y para qué? Pues, para que yo esté con él más tiempo. Porque dice que como estoy en el negocio con él, como estoy en el negocio con Luis, que todo el tiempo quiero estar con Luis. Incluso una vez tuvimos que quedarnos a hacer un conteo a fin de mes de la tortillería. ¿El corte de caja? Ajá, el corte de caja y todo esto. Entonces yo tenía una cita con Jesús y le hablé por teléfono para decirle que me iba a tardar un poco. Se molestó mucho, me hizo una escena, me colgó el teléfono, ya no me quería contestar. Se puso bien mala onda y ya no me contestó el teléfono, se puso en su plan. La otra ocasión fuimos al centro a comprar unas lociones para una fiesta que íbamos a tener en su casa. Fuimos a comprar las lociones solamente porque me habló Luis para decirme unas cosas que se me habían olvidado. Pues se puso, hizo un show, este, no, que no lo quiero, que soy una persona que estoy dependiendo de Luis, que si no estoy con Luis no soy feliz, que para él que tengo algo que ver con Luis. Pero él sabía perfecto toda la relación que tenías tú con Luis. Pues sí, pero no entiende, no entiende de razones. A ver si entiende aquí, porque digo, tendrá que entender. Es una toxina. Sí, va muy fea. O no sé, yo no sé hasta dónde seas capaz tú de llegar, hasta dónde estés dispuesta, ¿no? Porque a lo mejor tú... Pues yo sí quiero salvar mi relación con Jesús, porque yo sí lo amo, Rocío, yo sí lo amo, yo sí quiero estar con él, porque pues a final de cuentas, como se lo he dicho, Luis ya hizo su vida, Luis está casado con otra persona. ¿Y si no lo hubiera hecho? Pues en igual manera, o sea, yo tengo cuatro años separada de Luis. Si yo quisiera haber regresado con Luis, lo hubiera hecho antes. Yo lo hubiera hecho, claro. Antes de que él conociera a su esposa o antes de que él quisiera. O sea, no es que yo quiera regresar con Luis. Te interesa a Jesús. Me interesa a Jesús, yo lo amo a él. Jesús no solamente es celoso o tiene ese tipo de comportamientos por Luis, sino también por tu hijo Axel. Exacto. Y ahí es donde, ay, Dios mío, pues digo... Pues sí, porque me pone entre el espalda y la pared, Rocío. Lo primero tampoco lo permitiría, pero lo segundo menos, o sea, ¿cómo te sobreprotejo a Axel? Pero tu hijo tiene 20 años. Ajá, que Axel es mi prioridad. Digo, claro, porque mi hijo está estudiando y además el negocio es el patrimonio de mi hijo. Por eso tengo que estar con Luis, porque tenemos un hijo en común. Y si Luis me llega a hablar es porque Axel necesita algo o por la tortillería. No, es porque quiera estar conmigo o porque se ponga celoso de que esté contigo. Claro que no. Digo, Axel tiene 20 años. Hay que también tener esa parte clara. Es mayor de edad. Sin embargo, Axel sí efectivamente vive con la mamá, estudia, todavía está en edad de la universidad y demás. Pero a fuerza Jesús quiere que se independice a Axel, que trabaje, que porque ya tiene edad de independizarse. Oye, no, tiene edad de estudiar. Y qué bueno que esté aprovechando ese tiempo y que en este caso tenga el apoyo de los dos papás. Dice que ¿por qué no se va a vivir con su papá? Y que yo me venga a vivir con él. Bueno, ya está. ¿Normalmente los hijos se quedan con la mamá? ¿Cómo se va a vivir con el papá? Pues sí, yo le dije. En contadas ocasiones los hijos se quedan con el papá, ¿no? Yo siempre voy a apoyar a mi hijo hasta que termine su carrera. Yo hasta que mi hijo deje de estudiar voy a estar con mi hijo y ya se lo dije. Y te tengo una noticia. Te tengo una noticia. Hasta después de la carrera. Los hijos son para toda la vida, Nayeli. Pues toda la vida. Y aunque termine la carrera, una madre ahí es una madre y tiene que estar presente. Ahora se la ha metido en la cabeza que quiere que me embarace de él. O sea, ¿cómo es posible? No, claro que no. Claro que no. Él sabía muy perfectamente cuando empezamos la relación. Yo le dije que yo no quería tener hijos. Porque aparte, ahorita yo ya estoy grande. Tengo 42 años. Mi edad ya no me lo permite. Sería mucho riesgo. En algún momento correr el riesgo de perder la vida por embarazarme a esta edad. ¿Y mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? La verdad, no. Yo le dije que yo no quiero tener hijos. Yo siento, él al principio aceptó que no tuviéramos hijos, que estuviéramos así de en relación. Y ahora está presionado para que tenga un hijo. Y ahora está presionado para que ya se ha dejado de cuidar, que quiere que tengamos un hijo. Y yo le dije, no, estás mal. Pero tú te estás cuidando. Yo me estoy cuidando, pero yo no quiero tener hijos ya. Ya no quiero tener hijos. Pues hay que hablarlo con él. Ahora, él no te puede obligar a tener hijos ni a hacer cosas que tú no tienes ni siquiera planeadas. Es que eso nomás lo quiere hacer para tenerme más controlada. Más controlada. Ese es el problema principal de Jesús. Vamos a conocerlo, por favor, producción. Adelante. Jamás creí que mi novia manteniera una relación disqueamistosa con su exesposo. Ya quiero que pare esta situación. Desde mi punto de vista, esto no está bien. No me cabe en la cabeza que después de cuatro años divorciados, ellos sigan frecuentándose. Bienvenido, Jesús. Oye, no te cabe en la cabeza que después de cuatro años de divorciados, ellos sigan frecuentándose. Pues se seguirán frecuentando porque son socios, son padres de un hijo. Imagínate, el vínculo es para toda la vida y yo creo que es algo que tienes que entender de manera inteligente para que no te sigas mortificando y acabando la vida en ese tipo de cosas. Porque vivir en ese eterno tormento no creo que sea lo más saludable para ti. Ahora, ¿qué hay de cierto que ustedes acordaron? Tú la conociste así, ¿no, Jesús? Sí. ¿Qué hay de cierto que ustedes acordaron que no iban a tener hijos? ¿Cierto o falso? Falso. Ah, ¿ustedes dijeron que sí iban a tener hijos? Claro que no. Nosotros, yo pensaba que en algún momento íbamos a poder tener hijos. No, 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 no. Pero ustedes platicaron la posibilidad de tener hijos o dijeron que no iban a tener hijos. Nunca lo dijimos, sí, sí o sí no. ¿Le pedirías a tu hijo de 20 años que se independice porque tu nueva pareja considera que ya está en edad de hacerlo? No, no, porque yo creo que el apoyo de una mamá antes que cualquier otra persona, incluso su papá, son los hijos, ¿no? No, porque si es mi hijo, mi hija y es parte de mí y si quiere seguir conmigo, adelante. Ya cuando él quiera independizarse, sin problema. No. Porque yo creo que, este, dependiendo la relación que tengas con tu hijo, muy aparte de las relaciones que tengas con tu pareja, realmente, primero, tienes a tu hijo y tu prioridad dentro de tu pareja. Me volvió tóxico porque me llevo bien con mi ex. ¿Qué tal, eh? Pues sí, es lo que piensa Nayeli de ti, Jesús, que son novios y que dice que le interesa mucho salvar la relación, rescatar la relación, pero pues tienen que llegar a acuerdos. A ver, primer acuerdo. ¿De dónde saca entonces Nayeli que ella dejó claro que no quería tener ya más hijos y tú dices que nunca hablaron de eso? Pues yo sí quiero tener hijos con ella. No sé, ya qué piensas. ¿Desde siempre lo dijiste así? Desde que empezamos, yo pensé tener hijos con ella. No, yo desde un principio te dije que yo no quería tener hijos contigo por mi edad, porque yo ya no estoy en edad para tener hijos. Ahora ella dice que yo soy tóxico. Yo quería solo que mi hijo fuera único, nada más. ¿Tú te consideras tóxico? No, yo quiero, no. A ver, eso de andar, este, poniendo la aplicación, el localizador para saber dónde está la señora 24-7, ¿no te parece toxicidad extremo? Porque yo quiero saber dónde habla. Yo quiero saber que esté bien. ¿Para? Para saber que esté bien. Dice que es por mi seguridad. Por su seguridad de ella. Por mi seguridad. ¿Qué me puede pasar? O sea, no, eso lo hace para controlarme. Todo el tiempo me tiene que tener checada. Eso es mentira. Eso es mentira. Y si estoy con él y me habla por teléfono, Luis, se molesta. Si me habla mi hijo, se molesta. O sea, no hay ningún momento que me deje en paz. Pero es que no me tienes mi atención a mí. No tienes atención conmigo. No tiene tensiones contigo o tú quieres que toda la atención de Nayeli sea exclusivamente para ti. Más bien, eso es lo que él quiere. Porque celas al ex, que no tiene nada que ver con él, con ella. Celas a su hijo. O sea, celas su chamba, sus horarios. Pues su hijo ya es mayor de edad. Pero es su hijo. La expareja ya no tiene nada que ver con él. Pero es su socio. Es por parte del trabajo nada más, pero a cada rato le habla por teléfono. No tiene nada que ver. Tú mismo lo dijiste, pero son socios de dos tortillerías. Cualquier cosa se puede ocupar. O sea, claro que tienen que tener comunicación. ¿Por qué no? Por eso ellos tienen trabajadores. Quieren que reparta, quieren que reparta, que tomemos la decisión de repartir las cosas. Uno a la vez, por favor. Yo quiero que ella me dé la atención a mí. A ver, ellos tienen trabajadores, pero yo estoy viendo a Nayeli empacando tortillas. Lo cual me hace suponer, no sé, corrígeme si no, que, pues, obviamente, tú atiendes una tortillería y tu marido atiende otra, ¿o no? Lo que pasa es que estamos los dos en la misma tortillería. Digo, tu exmarido, perdón. Estamos los dos en la misma tortillería. Pero él no todo el tiempo está en la tortillería. Él tiene que salir a ver proveedores, ver, pues, para lo que se necesita. Y la otra tortillería. La otra tortillería la tenemos empleados. En las dos tenemos empleados. Nada más que, pues, yo estoy más en la que tenemos primero, en la que empezamos juntos. ¿Esa es tu chamba? Yo en una ocasión, una ocasión me faltó una empleada y yo tuve que ponerme a, este, pues, a empacar las tortillas y los sopes, todo eso que empacamos, yo me metí, porque esa es mi labor. O sea, si me falta una empleada, aunque yo sea la dueña o la patrona, se puede decir, no puedo dejar las cosas tiradas, porque hay que entregar pedidos. Pero además, a ver, a ver, tú eres empleado. A lo mejor por eso no lo entiendes, pero cuando se tiene un negocio, pues, al ojo del amo engorda el caballo. O sea, tienes que estar ahí 24-7. Sí. Y saber sobre todo, o sea, la cadena de producción, si está bien, lo empacado, si está, es al alto vacío, los costos, la cantidad de tortillas. O sea, son muchas cosas. Eso es lo que no entiende. Me metí a hacer eso y dejé mi celular en el escritorio rocío. Ahí lo dejé. Está en las máquinas, el molino, el molino. Porque está ocupada. Y cuando le marca su ex, luego, luego contesta. Escucha. Luego, luego, contesta. O sea, en una tortillería. Así se pone. Bueno, hay personas en las tortillerías que ponen su radio, ¿no?, como para entretenerse. La máquina, pues, opaca. El ruido. El ruido de la máquina opaca cualquier sonido. Imagínate hablar por teléfono. Pero ahora, estás con las tortillas, estás con una máquina empacando el alto vacío. Lo estamos viendo. ¿Cómo voy a tener el teléfono? Torcida, ¿no? Ahora, Zabá. Y aparte es cuestión de higiene. Nunca me deja explicarle. Ahora, Zabá, muy arregladita su trabajo. Dejo el celular. También eso te molesta. Y todo. ¿También eso te molesta? Sí, sí, sí. Así me molesta. Así me conoció. No es cierto. ¡Guau! O sea, sí me conoció. Y así le gustaste. Él sabe. Él sabe que no me gusta salir sin arreglarme. O sea, yo no salgo sin arreglarme. Siempre estoy arreglada. Ella siempre quiere decir a su trabajo. Eso me lo inculcó mucho a mi madre. Ahora, siempre. Siempre tengo que estar bien arreglada. Desde temprano, mi madre decía, una mujer que se arregla temprano, su día es de maravilla. Y yo siempre me he arreglado. O sea, que no quieres que se arregle. Dice que para estar en la tortilla. Déjame hablar. Déjame escucharlo tantito. A ver, ¿por qué no? O sea, Jesús, creo que estás exagerando. Sí, exacto. Porque ella lo hace para traer a su ex. ¿Qué? Ella lo hace para traer a su ex. Pero si el ex no está ni siquiera ahí. Y además. Él está ahí con ella. A ver, vamos a poner que esté ahí. Ella ya dejó claro. Que no le interesa nada. Pero además, el ex ya tiene una nueva relación. Ya vive con esa persona. Es más, Luis se comprometió antes que Nayeli con Patricia. Patricia lleva dos años viviendo. Patricia tiene dos hijos. Uno de ellos vive con ellos. ¿Perdón? No la respeta tampoco. ¿Por qué? Porque siempre está con ella. Siempre dice que tengo algo que ver con Luis. O sea, para ti es una falta de respeto que Luis esté con Nayeli. Trabajando. Los días de descanso, por igual. ¿Qué? Cuando ella descansa, a cada rato le está llame y llame y llame. ¿A poco eso es justo? Pues es que no hay descanso. Cuando tienes un negocio no hay descanso. Sí. Es como cualquier... Es más, es más, a ver, cuando tienes un negocio, cuando tú emprendes un negocio, el que fuere, hay menos descanso que cuando eres empleado. Exacto. Porque cualquier cosa se puede ofrecer. Exacto. Y las cabezas de esa empresa, pues son las que tienen que salir al quite. Así que... Si no llega un empleado... Y luego tortillas. Pues yo no he sabido de ninguna tortillera que cierre nunca. Pues es muy socorrido el negocio, pero también es demandante. Desde las 5 o 4 de la mañana, qué sé yo, empiezan con el... El maíz, el nishtamal. Molerno, molerno. Nosotros tenemos el molino. No, es que capaz quedaba... Digo, nishtamal, y van a decir, ¿y eso qué es, no? Se muele el maíz. Nosotros tenemos el molino donde se muele el maíz. O sea, se hace todo el proceso ahí en la tortillería. Se hace todo el proceso. Entonces, si te falta un empleado, a las 5 de la mañana no vas a conseguir un empleado. Así es. A esa hora. Así es. Entonces, tienes que tú como dueño... Por eso ya tienes un empleado. Bueno, a ver, aquí venimos a resolver. Y no sé cómo le vamos a hacer, puesto que yo no creo, no lo sé, a lo mejor puede ser que salgas ganando y Nayeli quiera dejar el negocio. No. O Nayeli quiera que su hijo salga de su casa. O se quiera, como decimos, o se quiera dejar. O sea, ya no se quiera arreglar. Precisamente por eso estoy aquí para solucionar la problemática con él. ¿Cómo lo quieres solucionar? Pues que cambie de actitud. Que deje de ser tan celoso y posesivo. O sea, tú no vas a dejar de arreglarte, ni vas a dejar tu negocio, ni vas a hacer caso omiso de tu hijo, ni le vas a decir, ya, oye, ¿a quién se le ocurre también, Jesús? Pues que se vaya tu hijo a vivir con su papá. ¿Cómo por qué? Porque ya es mayor de edad. Si tiene mamá y tiene casa. O sea, él ya es mayor de edad. ¿Y qué? ¿Tú también? O sea, ya tiene que volar. ¿Tú también? Ya tiene que volar. O sea, tú eres mayor de edad, no deberías de estar dependiendo de una señora. Yo no dependo de ella. Sí. Yo trabajo. Lo que estás diciendo es que requieres de su atención total y absoluta. Yo gano mi dinero. No, yo no me refiero a depender económicamente de ella. Me refiero emocionalmente de ella. Ah, pues porque yo la quiero para mí. Yo la quiero. Yo quiero que esté conmigo. A ver, Jesús, la quieres para ti. No es una, no es un objeto, Nayeli. ¿Ok? Es que le dé su lugar. En una relación tiene que haber acuerdos. Y tiene que haber algo que es sumamente importante. El ingrediente básico, además del amor, la confianza. Si no existe la confianza, Dios mío, esa relación se va a ir por la borda. No tiene ningún futuro. En lugar de decir, a ver, voy a aprender el negocio, voy a aprender el negocio de las tortillas. La próxima tortillería, me uno a la sociedad. Ya no vamos a ser dos, vamos a ser tres. ¿Qué sé yo? O sea, puedes idear o poner tu propio negocio. Hemos hecho reuniones. Vamos a poner una tortillería entre los dos. Y no quieren. Y hicimos el cumpleaños de Axis. Está muy joven la relación, creo yo, ¿no? ¿O no? Pues si me quiere, lo puede hacer. No, mira, yo no creo... Es que no es fácil. Por favor, yo no creo... Fácil o difícil es una palabra que está de más, sale sobrando aquí. Yo creo, Irene, que cuando este tipo de relaciones o situaciones se dan, tiene que tener implícita muchas otras cosas. Una estabilidad emocional de entrada. O sea, ¿cómo vas a hacer un negocio con alguien con quien ni siquiera estás seguro si vas a seguir o no? O sea, no puedes estar de socio con una persona que te está vigilando todo el tiempo, que no confía en ti. O sea, no puedes fundamentar ni una relación, y mucho menos una relación de negocios, ni sentimental ni de negocios, con alguien que no confía en ti. Y que además yo estoy escuchando Jesús a un niño que le está pidiendo a su mamá atención. Yo no estoy viendo a un hombre que realmente diga, oye, vamos a tomar acuerdos, a mí me gustaría que pasáramos más tiempo juntos, pero desde una edad adulta, no desde un niño que reclama la atención de su mami, porque eso pareciera... Yo cuando te escucho, no, no me da mi lugar, el lugar no te lo da la otra persona, el lugar nos lo damos cada uno de nosotros. Esto es súper importante que lo tengas en cuenta. Y la confianza empieza porque tú confíes en tu capacidad de ser amado y atractivo para ella lo suficiente, como para que tú te sientas tranquilo de que cuando ella no está contigo, no te está faltando al respeto. O sea, tú le faltas el respeto a ella cuando la quieres controlar, cuando le dices lo que tiene que hacer con su vida, siendo ella una mujer adulta, siendo tú totalmente, estando fuera totalmente de una historia de vida, que tiene 42 años antes, o 41 años antes de que tú la conocieras. Tú no puedes regular ni su relación con las demás personas, menos la relación con su hijo y, bueno, muchísimo menos su relación con el trabajo. Tú tienes que entender que tu lugar no es ese. Quieres que te dé tu lugar, salte del lugar en donde no debes de estar, que es controlándole la vida. Y darle su lugar a las personas importantes en la vida de Nayeli, que, digo, ni siquiera a las personas, su mamá ya falleció, a su hijo. Siempre será prioridad por encima de sobre todas las cosas. Se lo puedes preguntar a cualquier madre. Ninguna madre te va a decir, no, sí, yo dejaría todo por una persona. La verdad, no conozco una, afortunadamente. Las puede haber, pero las menos, ¿eh? Voy a un consejo y, Jesús, te repito, Nayeli viene en la mejor disposición de encontrar solución para salvar su relación contigo. Ella está clarísima, te ama, siente amor por ti, pero, señor, también es una señora, es una empresaria, es una mujer empoderada, es una mujer autosuficiente que tiene una vida y tiene un pasado. Y eso tiene que tomarse en cuenta. O sea, sí es un diamante en bruto, pero la pregunta aquí es si tú quieres ese diamante en bruto y si lo vas a saber cuidar. ¿Es adecuado pedirle a tu pareja que se aleje de su exesposo, aunque tengan un negocio e hijos en común? Creo que no, porque si existe la confianza y la lealtad entre parejas, tú no tienes por qué influir eso. Es muy independiente el trabajo a lo amoroso. No, yo creo que si hay un negocio es muy importante para la relación familiar, entonces, pues, yo creo que las parejas deben adaptarse al ritmo de vida o a la economía que tenga su pareja, no tratar de separarlo por celos. Se volvió tóxico porque me llevo bien con mi ex. ¿Qué tal? ¿Usted está viviendo alguna situación similar? Pues, no se pierda los detalles del programa, porque aquí puede encontrar la solución que anda buscando y, sobre todo, los acuerdos a los que tenemos que llegar como parejas, los que ya tuvimos una relación anterior, para que, pues, la que viene funcione, funcione como debe ser. Y conozco muchos, muchas parejas exitosas que hasta logran llevarse bien con los ex de su actual pareja. ¿Por qué no? Digo, si la vida es civilización, inteligencia y, al final del día, hay que buscar la felicidad, ¿no? Y la paz. Bueno, a ver, Jesús, Nayeli está a la mejor disposición de llegar a acuerdos contigo. Mi pregunta es, ¿tú estás dispuesto a llegar a acuerdos con Nayeli? Yo sí estoy dispuesto, pero si deja de frecuentar a su ex. Válgame Dios. ¿Ves? O sea, no quiere, definitivamente no quiere. O sea, la verdad, yo quiero que deje de frecuentar. Dije, a ver, acuerdos, acuerdos es llegar a conclusiones que nos permitan vivir y desarrollarnos sanamente a los dos sin dejar de hacer las actividades que cada uno tiene que hacer y tampoco tengo que modificar mi comportamiento y mi vida porque, además, si así se enamoraron de mí, como que, ¿por qué me voy a estar modificando? Lo que tú estás diciendo son condiciones. Y yo en ningún momento dije, o sea, ¿alguien quiere ceder en algunas condiciones? No. No sé si ella quiera. ¿Qué? Seguir conmigo. Ella ya dijo que sí, pero para eso tú tendrías que respetar su vida. Mi rutina de vida que llevo. Pues sí, entender que a la señora le gusta maquillarse, le gusta salir bonita de su casa, le gusta arreglarse sus uñas, porque, ¿por qué no? O sea, le he hecho... ¡Ay, qué linda! Pero yo digo, ¿para qué? ¡Qué bonita! ¿Para qué? Para ella. Para ti. O sea, yo me hago manicure para mí. Digo, ya si los demás me halagan las uñas, pues, qué padre, ¿no? Hago ejercicio para mí, no para andarle gustando a nadie. Para estar bien yo, para mí, para mí misma. ¿Estás dispuesto y a respetar su relación con su ex? Así la conociste. Si no, tú hubieras buscado una persona que en su vida habrá, no haya tenido una relación, habrá todavía. De 14 años. No, de dos, ¿no? De dos años todavía. Y la relación de las nenas, ¿tú tienes hija? David, pues, imagínate. O sea, la relación de la nena siempre es el papá, su adoración, ¿no? Afortunadamente. Así que ahí está el ideal de la niña. Desde ahí empieza la admiración por un hombre, ¿no? Nuestro primer gran amor. Exacto. Se le hizo la cara, se le derritió la cara a David cuando le pregunté por la nena. Hasta le brilló el ojito. Le brilló el ojito, así es. ¿Tú dices? Sí. ¿Qué? Sí, estoy. ¿Estás dispuesto? Sí. ¿A respetar su relación con Luis? Yo la verdad no creo que respete los acuerdos, porque así me lo ha dicho miles de veces. Sí estoy dispuesto. He hablado con él. Y sí estoy dispuesto. Y a la primera de cambios, nuevamente empieza con su pelea y con su sed. Desconfianza y demás. Desconfianza. Ahora, te pregunto a ti. No está. Vamos a suponer que logremos algo el día de hoy y que Jesús se comprometa realmente a respetar por fin, siempre hay una primera vez, hay que darle el beneficio de la duda, los acuerdos a los que lleguen. Si él llegara a incumplirlos, ¿tú estás dispuesta a terminar la relación? Sí. Aunque estés muy enamorada. Estoy enamorada aunque lo quiera, porque pues si no, él no cambia, no hay marcha atrás. Ahora, Luis, porque mi hijo es el amor de mi vida, él es el hombre de mi vida, él es hombre de mi vida y yo nunca lo voy a dejar. Sí, sí me molesta porque ya es mayor. Se pone celoso hasta del amor de mi vida. Sí me molesta. Se pone celoso hasta de mi hijo. Ajá. Hasta de mi hijo se pone celoso. Si es que él ya es mayor de edad. No tan solo de mi ex, mi ex queda parte. Lo tiene que dejar volar. Pero mi hijo, en su momento, él tomará su decisión de volar. Sin embargo, aún estando casado, ¿tú tienes mamá? Sí. ¿Y no eres apegado a tu mamá? No, no tanto. ¿No? ¿No tanto? No. ¿A qué le llamas no tanto? ¿Cada cuándo la ves? Cada fin de semana. ¿A qué edad te saliste de tu casa? Yo a los 13. ¿A los 13? ¿Cómo? ¿Tenías broncas? Pues mis papás se separaron. ¿Y tu mamá dónde se quedó? Mi mamá se quedó en la casa. ¿Y tu papá? Se separaron mis papás. ¿Por eso? Pero, pero... Y se fueron. ¿Tú te fuiste a la calle? Mi papá se fue con mi abuelita. ¿Pero te fuiste a la calle? ¿O te quedaste a vivir con tu mamá? Yo me quedé a vivir con mamá. Me quedé a vivir con mi mamá. ¿Pero por qué dijiste que a los 13 años te separaste de tu mamá? O sea, yo a los 13 años ya me independí. ¿13 años? Yo ya trabajaba y todo, sí. ¿Pero vivías con tu mamá? Sí. Ah, o sea, eso no es independizarse. O sea, eso es empezaste a trabajar a los 13 años. Pero vivías bajo el techo de tu mamá. Sí, pero no era tan igual como su hijo. Hasta los cuantos años. No importa. Nadie es igual a nadie. Las relaciones cambian. Y las vidas de cada persona son individuales y son totalmente distintas una con otra. Inclusive, cuando se tuvieron una historia similar, son diferentes. ¿A los cuantos años te saliste de vivir con tu mamá? A los 18. Ok. ¿Vives solo? Sí. Sin nadie alrededor. Yo no tengo hijos. ¿Cada cuando la ves? Cada fin de semana. Ahí está. Si te pudiera... Si alguien llegara y te pusiera como condición. No me parece que ves a tu mamá todos los fines de semana. ¿Qué le dirías? Yo la quiero si me voy. No la veo. ¿Es en serio? Sí. ¿Dejarías de ver a tu mamá por otra persona? Sí, porque la quiero. ¿Pero es tu mamá? Es lo que yo le digo a ella. Igual que dejes de ver a tu hijo o a tu ex. No es lo mismo que tú dejes cosas por estar conmigo, que yo deje a mi hijo. Quiere que mi hijo deje de estudiar y se meta a trabajar a la tortillería. Que lo meta a trabajar. Ponlo a trabajar. Ponlo a trabajar. Ya está grande. Ya está grande. Su hijo ya está grande. Que está de mantenido mi hijo. A ver, es mayor de edad, grande, chico, regular, lo que sea. Todavía el jovencito está en edad escolar, está desarrollándose. Y no es ni conveniente esta ciudad de ingeniería, imagínate. Le falta un buen rato. Muy buen rato. Y si se le antoja una especialidad, pues más rato todavía. Nunca, entonces nunca vamos a estar juntos. ¿Por qué no? Una cosa es el hilo y otra cosa en la relación de ustedes. Tú no sabes separar mi relación con mi hijo y con el papá de mi hijo. Y nuestra relación, tú tienes tu lugar conmigo. A ver. Estás conmigo. Estamos juntos. Necesito hacer pasar, por favor, producción a Luis. Adelante. La relación que mantengo con Ayahí, mi ex, es por el bien de mi hijo. Patricia sabe que no estoy solo y que cada uno forma parte importante de mi vida. Patricia no tiene por qué ponerse celosa y mucho menos de mi ex. La situación que se está presentando. Oye, ¿me dejas comentar algo? No. Lo que sucede atrás de cámaras en cualquier programa de televisión es súper interesante. Pero especialmente en un formato como este, que es talk show, es todavía más interesante y nos da tela de dónde cortar. Porque mientras estábamos haciendo la presentación de Luis, presentando la cápsula, la reacción inmediata que tuvo Jesús. Se recorrió la silla, lo más próximo a Nayeli. Nayeli también como que le sigue el juego y recorrió un poquito la silla a su lado. Y pues se sonrieron cuando viste a Luis, que es tu ex, ¿no? Y que es tu socio. Pero como que eso no le gustó nada a Jesús. Le causa incomodidad. Sí. Sí, sí me causa incomodidad. ¿Y a ti qué te causa? Me da risa y me siento incómodo por eso. Porque no es justo que él trate, que él la trate hacia ella. Ella te ha demostrado la confianza. ¿Pero es que a ti qué? Tú tienes, el problema que tú tienes... ¿Cuál crees que sea? El problema es que él es un tóxico, está enfermo, no sé qué es lo que le sucede. Desde el inicio de la relación que tienen ellos dos... ¿Tú no se sientes inseguros? Ellos saben, ella le explicó, ¿eh? De lo que se trataba. Ellos y yo tenemos una relación de amistad, tenemos un hijo en común. Sí, lo sé. Y la verdad, el negocio nos está dando para sacar adelante a nuestro hijo. Y eso no lo entiende. Él piensa que yo tengo algo con ella cuando no es así. La verdad es que a ella yo la respeto. Siempre le ha dado su lugar. Él es el que no entiende. Ahora viene a decir que yo soy el... Que yo todo el tiempo le estoy marcando, que yo todo el tiempo le estoy ocupando. Es verdad, tú siempre le marcas. Tenemos un negocio en común, ¿entiendes? Tú no tienes por qué marcarle. Es que no entiendes eso. Es que no tiene por qué marcarle. Un negocio requiere tiempo. Sí tiene por qué marcarle, pero además te voy a recordar algo que es una realidad. Luis tiene ya una nueva pareja. Y además, a ver si te sirve, a ver si te sirve el dato. Mira, yo tengo entendido que la relación entre Nayeli y Luis terminó, porque de hecho Nayeli la terminó. Y la terminó, como nos lo contó, después de que su mamá trascendió. Y decidieron los dos. O sea, se terminó porque se dieron cuenta los dos, en esta madurez que debemos de tener todos los seres humanos, que más allá del amor, de la relación de matrimonio, de tener un hijo, se llevaban como cuates. Eran muy buenos amigos. Entonces dijeron, oye, no tenemos que seguir viviendo juntos si somos buenos amigos. Conservemos esa gran amistad. Tenemos un hijo, creemos ese vínculo para siempre. Pero además, el negocio lo pensaron en el hijo. O ni siquiera en ustedes, ¿verdad? Y ustedes pensaron el negocio en él. Sí, obviamente. Además, él tiene a su esposa. Él tiene a su esposa. Pero no la respeta. Él no respeta a su esposa. No la respeta. Él está con su esposa. No, 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 que quede muy claro. Jamás le fue todo el respeto a Rocío. Jamás. Yo todo el tiempo le he mostrado en enfrente y siempre le pusimos... Hay ocasiones que el niño está en la tortillería, él se va, él hace sus cosas. No entiendo por qué las cosas se dan así. No lo sé, pero a ver, Patricia es tan celosa como Jesús o no es celosa. Otra situación muy complicada. Ha llegado al grado de poner a mi hijo, a querer poner a mi hijo en contra, decir que yo no le doy su lugar. ¿Patricia? Sí, que yo no le doy su lugar, que las cosas no salen como deberían de ser, que mimo mucho a mi hijo, que no le pongo la atención que debería. ¡Ay, Dios! Entonces ahora resulta que también de este lado es así. O sea, ¿cómo controlar y manejar una situación? No, 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 espérame, Luis. Estás equivocado. Luis, Dayeli. ¿Tu hijo ya es mayor? ¿Pobre? Tu hijo ya está grande. Sí, afortunadamente sí es muy maduro, pero... Está muy inundado ese niño. No, no, no. Pues en la tuya, no te supuestamente lo que eres culpable. Vale, Dios, siéntense, señores. Caballeros, siéntense, por favor. Siéntense, por favor. Por favor, siéntense. No te metas en camisa de once varas. Se volvió tóxico porque me llevo bien con mi ex. Ese es el tema. Bueno, ¿ya se calmaron un poquito, señores? ¿Sí? Estás transpirando. ¿Sí? ¿O quieren más espacio? Ya no tengo foro. Se tendrían que ir al de Venga la Alegría, ¿no? Ahí debería estar, por inseguro. No, no al programa, Chimino. Nada más al foro allá en el cruce. No, nada más del otro lado. A ver, el hijo. Axel. Sí, él es un muchacho que le echa muchas ganas. Mira, la verdad es que yo... Estás estudiando ingeniería, ¿no? Sí, ingeniería. Yo vengo de una familia de un padrastro que me golpeaba. ¿Cómo? Sí, me salía a los ocho años. Sí, tenía un padrastro que era muy agresivo conmigo. Me salí de mi casa y estuve en la calle. Entré a una institución que se llama Casa Alianza. Ahí terminé la secundaria y la prepa. Me independicé. Empecé a trabajar en un taller de imprenta. De ahí me puse a vender paletas en un... De hecho, en un negocio y lo... O sea, siempre he sido emprendedor. Conocí a mi esposa, mi ex, ahora. No, aclara, ¿eh? No, sí. Es que se manejan las situaciones y de por sí. Casi me meto. No, 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 no. Sí, no, todavía no ves. Y la situación es que nosotros con el tiempo nos hemos dado cuenta que nuestra relación es mejor de amistad. Yo en ella, como les dije desde un inicio, veo una mujer emprendedora, una mujer fuerte, una mujer no luchona, una mujer hecha y derecha que siempre logra sus metas. Y la verdad, yo he sufrido demasiado, he batallado en la calle, he dormido en las coladeras, de verdad. Y eso me ha dado para que mi hijo no batalle y no sufra lo que yo sufrí. No solamente es... Oye, ¿siempre soñaste con tener tu propio negocio? Claro, siempre. Porque de ahí, si aquí es nuestro negocio. Pero ¿qué te latía que ibas a tener? Yo desde el inicio siempre pensé que iba a ser algo. No sabía qué, pero siempre algo. Cuando andaba en la calle... Dueño de algo. Sí, yo andaba en la calle y limpiaba parabrisas. Me ponía a tirar en la basura a las personas en los mercados. A los anafres, a echarle lumbre. Ya como... Siempre, siempre, siempre. Me gustó tener mi propio dinero. Pero obviamente la situación en la calle es muy complicada. Y nada más es de decir este... La pasé así, ¿no? Y no, hay que vivirlo, hay que sufrirlo. Es duro. Muy complicado. Es muy duro. Sí, lo sé. Entonces... A veces nos costó mucho trabajo, Rocío. Nos costó mucho trabajo levantar lo que tenemos. No es tan fácil que ahorita nos separemos y... Yo ahora este corte comenta que de un... Vamos a ponerlo como si fuera... No, señor, no. Meterse a trabajar, meterse a un negocio. Es que tú quieres estar nada más con ella. Recogerlo desde abajo. Nos parábamos a las seis de la mañana los dos para ir a traer el material para empezar juntos. Pedimos un préstamo. Entonces tú no estás defendiendo. Nos costó mucho trabajo. No lo estoy defendiendo, simplemente... A ver, esto. Estoy diciendo... A ver, por favor, escucha. Estoy defendiendo el negocio que tuvimos juntos. Jesús, lo que están haciendo es compartir algo que yo agradezco mucho. Sí me entiendes. Compartir su historia de vida. ¿Cuántas personas no están ahí en sus casas? No, te entiendo perfecto. Yo me siento bien desesperada. No te entiendo perfecto lo de que no te entiendes, Jesús. Este señor es un inseguro. Me meto porque tú te estás metiendo en la vida de mi familia. Yo te dije que este es mi núcleo familiar. Pues tú te entiendes a ver qué quieres. Ella no es su familia. Señores, por favor. Señores, por favor. Sí es su familia. A ver, por favor, Jesús. Claro. Señor, es mi familia. Ya no es su familia. Claro que sí. No entiendes nada. No entiendes ninguna situación. Todo el tiempo. Tienes problemas. ¿Sale? Que aleguen lo que quieran alegar. A verla. Te voy a decir qué hace aquí. Nayeli está dispuesta a defender su relación con Jesús, siempre y cuando Jesús entienda que tiene que respetar ciertas reglas. Ahora, tu mujer, porque tú ya tienes una mujer, vives con ella, Patricia. Sí, dos años. Y Patricia tiene un hijo de seis años. Sí. El otro de trece vive con su papá. Con su papá. Ok. Y ella también, dices, que está como conflictuando, la relación y que no está muy de acuerdo con que ustedes se lleven bien. También está loca su mujer. Es que el problema aquí es con mi hijo. Con Axel. Sí, con Axel. Tienen problemas de que uno no se tolera. Yo la verdad es que trato de integrarlos. Es que tu hijito ya está grande. Como te comenté, ¿a ti qué te importa? Mira, arregla tu situación primero y luego te metes en la mía. Por eso no te metas en mi relación con ella. Jesús, ¿puedes mantenerte un poquito callado para poder escuchar a Luis? Por favor. Gracias, ¿ya ves? Tienes que comprender la situación. Este, la situación es que se ha complicado la relación que tenemos. Por favor, Nayeli, ¿sí? Por favor, permítanme escuchar. Es que yo me siento muy desesperada. Ok, no te desesperes porque nada vas a ganar. Soy muy intratulita. Permíteme escuchar a Luis. Por favor, ahí tienes agüita. Tantito, este, toma un traguito de agüita mientras. Es que no, no es posible. La situación que se ha puesto, y se ha puesto un poco más tensa porque ella piensa que yo prefiero a mi ex. Siente que le doy más atención. O sea, lo mismo que Jesús, pero es mujer. Y también con mi hijo. Todo el tiempo no se pueden ver, todo el tiempo se maltratan. Con tu hijo, Axel. Sí, pero ¿por qué? Porque no se sienten cómodos el uno al otro. Ajá. Mi hijo por lo menos me platica que no se sienta a gusto, que todo el tiempo lo ve con caras, todo el tiempo lo molesta, todo el tiempo... Oye, Patricia trabaja, supongo. Ella es cataloguera. Bueno, vende... Sí, sí trabaja, sí trabaja. Es independiente. Sí, independiente. Entonces ella, todo el tiempo, ella ya platica conmigo y me dice que no se siente cómodo con la situación que está sucediendo. Yo la he tratado de integrar. ¿Pero qué le incomoda? Eso, que yo me llevo muy bien con ella. Válgame Dios. O sea, lo mismo, ahora, a ver, vamos a hacer primero pasar a Axel. Adelante con Axel primero, por favor. Nadie piensa a mí. Desde que mis padres se divorciaron, yo me convertí en un cero a la izquierda. Ellos hacen su vida como si nada y yo me pregunto, ¿y yo qué? Para mí no ha sido nada fácil sobrellevar las parejas de mis papás y creo que jamás lo haré. Oye, qué rollo y además tú en medio, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? Tus papás se llevan súper bien. Y yo creo que como hijo lo que dices es, ay, ojalá que mis papás encuentren una pareja padre con la que nos podamos divertir, que los tiempos que me queda o que me toca con ellos me la pase súper divertido y demás. Y es todo lo contrario. De hecho, me siento mal en ese aspecto porque me siento muy confundido, no me siento en ningún lugar. Cuando estoy en la casa de mi papá, la señora con la que está me trata mal. Patricia. Patricia me trata mal. ¿Qué te dice? No, solamente con sus miradas. Se me queda viendo mal, o sea, y cuando me la acerco y la quiero saludar, me dice, no, ni me veas. Y yo me quedo así de qué. O sea, ¿no la puedes saludar? No la puedo ni saludar. Ella está diciendo que no. Ahí está la pantalla. Dice que no. Yo ni siquiera la puedo saludar. Ajá. Y cuando estoy acá en la casa de mi mamá, el señor todo el tiempo está diciendo, lo he escuchado varias veces decir, ¿por qué no lo sacas de la casa? Ella está grande. Yo he tratado de convivir con él y él no se deja. ¿De qué manera quiere que conviva? ¿Ha tratado de convivir con él? ¿Cómo quiere que conviva? ¿Cómo quiere que conviva? Pues conviviendo. Si dice eso. O sea, tú lo has escuchado. Lo he escuchado, lo he oído. Dice que yo soy menos que su papá. Te pregunto, te pregunto. Nadie es menos que nadie, Jesús. Y yo creo que es algo que primero, para que sea verdad, te lo tienes que creer. Y si no, no la creemos, pues simplemente no pasa absolutamente. Las palabras son palabras. Tú les das el peso. ¿Ok? Te pregunto. ¿Tú sí has tenido el poco tacto de decir a manera de que, porque aparte lo hacen a veces intencional, a manera de que la otra persona escuche, que no quieres ya que viva Axel en la casa con su mamá? Sí, sobre dicho. ¿Lo has dicho? Sí, lo he dicho. Con toda la intención de que la escuche. Pues muy mal hecho, ¿no? Sí, porque ella es muy grande, ella es mayor. Sí, pero es su casa. Pero ella es mayor. Pero es su casa. Pero es que ese es el problema de mi mamá. Si hambre dice... ¿Por qué no se va con su papá? Porque quiero estar en las dos casas, es mi mamá. Si yo quiero estar con mi mamá, puedo estar con mi mamá. Porque no quiere, porque es su mamá. Ahora, Nayeli. Ya te dije. Eh, Axel es un buen hijo. Sí. Muy estudioso, muy responsable. De hecho, yo nunca he tenido problema de que le tenga que decir, haz las cosas, porque él solito las hace. Es responsable. A pesar de ser hijo único. Porque si no, a pesar de ser hijo único. Él nos ayuda en la tortillería. Él se levanta temprano. Yo no quiero poner el riesgo de que mi hijo agarre las drogas o que mi hijo se vaya por otro lado. No, no creo. No, no creo. No, no creo. Por eso no quiero dejarlo solo. Él hace las cosas. No quiero dejarlo solo a mi hijo. No, señor. No quiero dejarlo solo a mi hijo. Yo quiero estar con mi hijo. Él trabaja conmigo. ¿Tú crees? Tú puedes decir que tu hijo es un buen hijo. Es un buen hijo y responsable. Responsable. Que esa es la palabra. Y lo están enseñando a trabajar. Exacto. No tengo por qué correcirlo. ¿Por qué no voy a correcir? Los fines de semana se va a la tortillería. ¿Por qué va a la batallar? Los fines de semana ha estado en la tortillería. Incluso ahorita en la tortillería que abrimos, él ha estado ahí a cargo y ha estado viendo cosas en la tortillería. O sea, le chambeas también, además de estudiar. Él más se ha enfocado en su escuela. ¿Y entonces por qué no? ¿Súper bien? Él más se ha enfocado en su escuela porque ahorita es un tóxico. ¿Por qué no me da más tiempo a mí? Porque es un tóxico. Porque es un tóxico. Porque es su hijo. Porque es mi hijo. El muchacho ya trabaja ahí. Es lo mismo. Es que no puedes entender que el cariño de pareja no es el mismo que de un hijo. Es que para uno que sí creen el amor y las relaciones y todo, escucha... Porque se pone en medio. Pero ¿por qué te pones en medio entre mi mamá y yo? ¿Cuál es tu problema? Es que ella quiere estar conmigo. A ver, te voy a decir cuál es el problema de Jesús. El problema de Jesús es que quiere demandar todo el tiempo. No un poquito. Todo el tiempo de tu mamá. O sea, quiere que esté... Ah, pues ese es el problema de él. Claro. Es el problema de él. Quiere toda la atención hacia él. Tú tan choco. A ver, si él no está chiquito, tú menos estás chiquito, Jesús. Es que lo hizo porque no está chiquito. Por eso. Estás equivocando. Lo hizo porque no tiene hijos. Tú también estás grande. Yo quiero tener un hijo con él. Mira, mira. Te la voy a poner... Te la voy a poner de este tamaño. Te dije que no. Nayeli tiene más de 20 años de amar a su hijo. De estar con su hijo, de conocer a su hijo, de interactuar con su hijo. Contigo lleva un año. Te pregunto. Si pusiéramos a competir a unas personas a otras, ¿quién lleva las de perder? Las llevas de perder. Mejor adáptate. Piensa lo que dices. Te estás equivocando. Yo he tratado de adaptarme y tú no quieres. Adaptarse. ¿Cómo te has intentado adaptarme? ¿Buscarías que tus papás se vuelvan a casar si tienen una buena relación y consideras que aún se quieren? No. Porque, pues, si se separaron fue por algo y es tema entre ellos, no mío. Entonces, es mejor que ellos lo arreglen a que yo me meta. Yo, con mis padres, que no tienen una buena relación, y claro que me gustaría más que estén juntos, pero se han decidido. Yo creo que es... Se supone que es el mejor para ellos dos. Entonces, yo creo que no es el papel del hijo de hacer como de Cupido. No, no. Cada quien que haga su vida como ellos quieran. Sí, no creo que... O sea, si se separaron fue por algo y si no... O sea, es mejor estar lejos y felices que estar juntos y estarse peleando. Ok, Jesús. A ver. Te escucho. Te escuchamos. ¿Qué has reflexionado? Yo nada más no quiero que se me hagan ellos en nuestra relación. Es lo mismo. Sigo igual. ¿Nunca se han metido? Sí se me hagan. Pero tú estás dispuesto a ceder ciertas cosas, a comprender ciertas cosas, a no estar manipulando ni exigiendo cosas que no vas a conseguir. Sí, sí estaría. ¿Qué? Sí cambiaría. No, no seas mentiroso. Sí, sí cambiaría. No, no cambiaría. No te metas. No es la primera vez que hablamos de este tema. No lo dices nada más de vista. Sí cambiaría, pero ahora estás contestando. Me está preguntando a mí. No es la primera vez que hablamos de este tema. Ya una vez nos sentamos a hablar y dices, sí, sí, voy a hacer las cosas. Soy un hombre maduro. Acto después, mira lo que está pasando ahorita. O sea, ¿por qué tuvimos que llegar a esos extremos? O sea, yo muchas veces me he quedado en la casa de llamar, muchas veces lo he escuchado, muchas veces lo ignoré. ¿Y dónde estamos? Y la verdad es que no lo entiende. O sea, no cambia. Nos tratamos de incluir. Nos tratamos de sentarnos en la misma. Te siento en mi mesa, señor. Te siento en mi mesa. Para que no tenga desconfianza. Y aún así ve lo que está sucediendo. Que ya no le llames. A mí se me ha parado, ya no le llames. ¿Qué es tanto hacer? Es negocio, señor. A mí me lo ha dicho. A mí me lo ha dicho. ¿Pero cómo no le va a hablar? ¿Para qué le va a hablar? ¿Por qué es mi socia? ¿Por qué es la mamá de mi hijo? Porque en verdad es increíble. Es increíble. ¿Por qué es el problema otra vez? No, no es ignorancia, Luis. Es, híjole, ¿por dónde podemos empezar? Inmadurez. Eso sí es. Pobreza emocional. Que crezca. Y inmadurez también, ¿no? Y te voy a decir que, pues sí, yo creo que Jesús tiene ahí un niño roto que no ha podido superar el abandono, el rechazo y que es un tema que no tiene nada que ver con Nayeli. Yo creo que para ti sería muy bueno una terapia y poder trabajar tus celos porque sí son algo que te va a causar conflicto toda la vida. Y por otro lado, a mí me sorprende mucho, Nayeli, que si no tú, esta mujer empoderada, fuerte de la que hablamos, te hayas involucrado en una relación de este tipo en la que hay todo este control hasta qué momento tú estás permitiendo que esto suceda. Finalmente, quien tendría que poner el límite eres tú, porque es tu relación. Pero sí o sí, pues aquí Jesús tendría que trabajar, y Patricia, en su propia autovalía, en su propia madurez de la que tú hablaste, por supuesto, y también en su confianza en sí mismo. Se está escuchando, Patricia, pero ahorita vamos a retomar el tema, porque además me acabo también yo de recordar, eché un poquito para atrás el cassette, de esa insistencia, David, de parte de Jesús por que Nayeli se embarace. Totalmente, y permíteme ahí agregar algo a lo que bien dices, aunque tuviera 20 años, nadie puede ser obligado a procrear en cantidad y en cualquier momento de su vida, como la Constitución lo establece, cualquier número de hijos que quisiera o a voluntad de alguien más, a petición, pudiera. Porque no estamos hablando de una capacidad solamente biológica, sino de una capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo. Y es ahí precisamente el punto más interesante en donde Jesús, perdón y con todo respeto, pero ancestralmente no está pensando en que está precisamente con otra persona y no con un objeto. Entonces, Nayeli, respetemos nuestros espacios laborales, familiares, como madre e hijo, y de igual manera Jesús respetemos los espacios que tiene Nayeli inherentes a su historia. Porque no solamente estamos hablando de un pasado y de un presente contigo, también estamos hablando de una mujer que tiene un futuro. Entonces, no seamos tan egoístas. Lo tiene bien claro, lo tiene delineado perfectamente bien. Ahora, otra mujer que se opone es Patricia. Ha estado escuchando, sin embargo, pues llegó el momento de hacerla pasar a foro. Por favor, producción. Luis no va a ver la cara de tonta. Seguro quiere regresar con su exesposa. Eso que se divorciaron, ninguno de los dos se lo toman en serio. Luis tiene que elegir a quién quiere. Si seguir conmigo o regresar con su familia. Yo no estoy dispuesta a que sigan hablando. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo? ¿Estás enojada? Sí, estoy molesta y preocupada. ¿Por qué? Oye, el señor caballero se levanta para darte la silla, para ayudarte, para recibirte. Todo le da. Yo te vi tranquila ahí. ¿Te pasó algo? ¿Sucedió algo? ¿Te incomodó algo? Es que a mí no se me olvida que el señor le dio un beso a su exesposa. Ah, tú eres la del beso, la que vio el beso. Se volvió tóxico porque me llevo bien con mi ex. Así las cosas. A ver. Patricia, ¿qué pasó con ese beso caminador? ¿Quién se estaba besando? ¿Con quién? Coincidimos en una reunión. A ver, ¿cómo es tu beso? Los cuatro. ¿Estás loco? ¿Coincidimos en una reunión los cuatro? No fue un beso, está loca. Jesús, Jesús, ¿te puedes sentar, por favor? Le digo que ese señor no debería de estar aquí. Señores, tengo tiempo contado. Por favor, ¿se pueden sentar? Pueden tomar asiento y se pueden. Pues es que a tu chiste está loca. Está loca. No, es que sí fue cierto. No es cierto, Patricia. No es mentira. Esto es mentira, Patricia. A ver, señores, tengo tiempo limitado y por favor necesito que permanezcan con la boca cerrada mientras escucho a Patricia. No, es que eso es mentira. ¿Qué pasó, Patricia? Coincidimos en una reunión. Ajá. Yo me levanté cinco minutos a platicar con una persona que conozco y cuando me volví a la mesa, estaba nada más Axel. Yo le pregunto a Axel, ¿en dónde está Luis? Y me dice, fue al baño. Curiosamente, pues yo fui a ver, ¿no? ¿A dónde fue? Fui a vigilarlo porque... Pues a mí me... A vigilarlo. ¿Tú eres celosa? Sí, un poco. ¿Un poco? ¿Para andar vigilando al marido al baño? Dios mío. Yo también se me hizo raro que los dos no estuvieran en la mesa. Ella no es súper celosa. Entonces yo fui al baño y, curiosamente, ellos estaban ahí y yo vi que se dieron un beso. ¿Un beso de dónde? Aquí en el cachete, pero cerca de la boca. No, nunca la vi. Sí, sí, fue así. No es cierto. Eso no fue cierto. Entonces yo me regresé y lo esperé en la mesa y lo confronté. Eso no es cierto, Patricia. Y él me dijo que según que, porque estaba una canción, le estaba preguntando de una canción. Pero luego me sale... Y no le crees. No, no le creí. Y luego me sale la señora que porque estaban organizando un cumpleaños de su hijo o un regalo. Era una sorpresa que teníamos para Axel. Pero es que era una sorpresa que teníamos para Axel. Era su cumpleaños de Axel y le íbamos a dar una sorpresa a los dos. Era un pretexto. Él me estaba diciendo que si ya se lo podía entregar. O sea, se estaban secreteando para que no se diera cuenta. Axel, y aparte había mucho olvido en la música. ¿Un beso? ¿Qué? ¿Un beso? Que no hubo beso, señor. No fue beso. Ay, Dios mío. Estás equivocando. A ver, señores. Señores. Sinceramente, no. Yo pensé que nada más el problema estaba de aquel lado. No. No es cierto. También existe de este lado. O sea, que tú también eres desconfiada. Lo que pasa es que todo el tiempo está con la señora. Porque son socios. Tú así lo conociste. Pero son exesposos. Ellos no pueden convivir. Por ejemplo, yo en mi casa, yo no convivo. ¿No pueden convivir? Con el exesposo, yo no convivo. Tú no tienes por qué convivir. Nosotros nos llevamos mal. Patricia, ¿puedo escuchar a Patricia, por favor? Patricia, el hecho de que tú tengas una mala relación con tu ex no quiere decir que sea lo ideal y que sea lo común. Todo el tiempo se ven. Patricia, primero, reconoce que más que ver un beso, está buscando pretextos para pelear y para demandar ciertas cosas, como muchas personas le hacen, ¿no? De que me voy a agarrar de aquí para sacar lo que sea. Lo que sea. Es que ella es la interesada. No soy interesada. No lo quiero poner de esa manera, Axel. Aquí viene lo bueno. Porque desde que mi papá le empezó a dar las cosas, le empezó a comprar las cosas, ella dejó de trabajar. Ella se preocupa por sacar pedidos. Es obligación. Ella se preocupa por sacar pedidos. Es obligación. ¿Por qué todo eso? Ella trabaja, ella no trabaja, ahora no se la pasa en la casa sentada. Y hace poco escuché que le dijo, oye, si cuando me encontrás es una chacha para ayudarme a hacer los que se... O sea, aparte de que ella no trabaja, tiene una chacha, o sea, entonces, ¿qué haces en la casa? No, estás mal, estás mal. Aparte, cuando yo me quedo, chacha, sin despectivo. Será trabajadora del hogar, ¿no? No, no, pero trabajadora del hogar. Me disculpo en esa aspecto. No, 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 pero digo, si lo dijo de esa manera tan despectiva, no es la forma. No es la forma del muchacho. Porque todo el tiempo... Del muchacho. Del muchacho. Se llama Axel. Sí, yo sé que se llama Axel. ¿Y por qué no le dices Axel? Porque no me cae bien, no me cae bien. Es el hijo de tu pareja. Se está metiendo en nuestra relación. Todo el tiempo, no, no, no. Ya ve, es que se enseñe... ¿Cómo que no, no, no? O sea, si es su hijo. O sea, ¿quiere ganar si lo gane? Yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué harías tú por tus hijos? No, yo hago todo por mi hijo. Yo cuido a mi hijo de seis años. ¿Y entonces por qué su papá no va a cuidar? Pero también él le hace menos a mi hijo de seis años. Y lo cuida cuando yo me quedo con los redes sociales. ¿Tú lo haces menos al niño de seis años? No, no, mira, lo que pasa es que hay situaciones muy diferentes. Yo no puedo tratar de la misma manera al hijo de ella que a él. ¿Por qué no? Porque son edades diferentes. Ah, bueno. Pláticas, pláticas. Claro. Cuando él quiere ir a ver un partido de fútbol, ella me dice, llévalo al parque, a los dos. No puedo, no puedo complacer a los dos. Claro. Ya no tengo que darle su tiempo a cada uno. ¿Y casualmente tiene que invitar a su ex? ¿A dónde? ¿A donde quiera que van juntos? No sé, no sé qué tengan que hacer. Igualmente siempre la invita. No es cierto. Por ejemplo, a ver de pedazos. Eso es mentira. Solamente lo está inventando. Danos un ejemplo. Los índices, Amanda, Axel está con él. Por favor, Nayeli, déjame escuchar. Por favor. No es que no es cierto. Nos invita a comer y quiere que vayamos los cuatro. O sea, ¿cómo vamos a ir los cinco? Porque son mi familia, porque quiero convivir. ¿Cómo vamos a ir? A ver, Patricia, ahí sí, por favor. Ahí sí se le está saliendo el mandado de la bolsa. No, es que no nos puede juntar. Aunque hay parejas, es algo interesante ver cómo ha diversificado. Hay parejas que se llevan muy bien con las nuevas parejas. Y hasta viajan. Entonces, cuando ellos se pudieran poner de acuerdo y hubiera respeto entre todos, entonces podrían juntarse. Pero tiene que madurar también las relaciones de cada uno de ustedes y ver si es posible. También es válido decir, Patricia y Jesús, yo no quiero, no me siento cómoda o cómodo. También es válido. Y hay que respetar también las necesidades de nuestra pareja. Yo creo que aquí lo que necesitan cada uno es dialogar entre ustedes mismos, trabajar sin los celos, Patti, porque esto puede hacerte mucho daño. Y porque sabemos que si tenemos una pareja que trabaja con su ex y que así la conocimos y que además tienen un hijo en común, tenemos que integrar eso a la relación. O sea, no puedes tú pretender que eso no ocurrió, que el pasado no existe, porque entonces vamos a tener mucho sufrimiento y mucho dolor. Y si no pueden con eso, mejor. Si no pueden con eso, es de verdad, me encantaría, pero esto no es para mí. Estas son relaciones que cada vez son más comunes, pero que también necesitamos valorar y evaluar. Si yo, Patricia, Irene, Jesús, ¿puedo con esto o no puedo? Si no puedo porque va más allá de mí, entonces no elijo estas relaciones donde hay un pasado que me va a perseguir todo el tiempo porque sigue presente. No es un pasado que ya se enterró, sino sigue presente. Y evidentemente teniendo un hijo, la relación pasada estará presente todos los días en la nueva relación. Y toda la vida, ¿no? Y siempre va a ser presente. Son acuerdos que no tienen que llegar al juzgado, David. Son acuerdos que tienen que ellos, como personas adultas, tienen que llegar, ¿no? Definirlos principalmente sin afectar a terceros, y evidentemente a un hijo en común que tienen. Desafortunadamente los acuerdos se contaminan cuando lejos de exponer esta parte de... Podemos escuchar a David. Gracias. Los acuerdos se contaminan cuando no estamos llevando a cabo esta voluntad de ambas partes, sino imponiendo condiciones como en principio lo platicábamos con Jesús. Imponer condiciones no es llegar a un acuerdo, ni es llegar a algo que ambos queremos cubriendo nuestras necesidades. Entendamos esa parte porque es el origen de la reconciliación, tanto en las dos parejas como en la nueva familia que cada uno va a formar con su nueva pareja. Si no empezamos, aunque suene absurdo, por el principio, vamos a continuar en un círculo vicioso en donde no vamos a llegar a ningún lugar. Y perdón, pero veo a dos parejas que vienen de una, particularmente hablando de Luis y de Nayeli, en donde el problema no está ni siquiera en Nayeli y en Luis, están las parejas de ambos. Entonces es muy desafortunado cómo se sigue contaminando cada una de las partes, pero están dejando a un lado y en el olvido a Axel, que está en un momento en donde sí necesita tanto de su mamá como de su papá, y también creo que del apoyo de las parejas de ambos, porque eventualmente va a convivir y tiene que convivir cada 15 días, o cuando el convenio así lo determine, cada semana. Y esa convivencia podría afectarle o no en su desarrollo. Así es, pues aquí están las soluciones y las cosas que ustedes... Pues tú no estás para exigir nada, mi querida Patricia. Estás para respetar el lugar que cada uno ya tenía ahí, y además para conciliar y llegar a un acuerdo. Se me ha terminado el tiempo y yo sí quiero pedirte y quiero preguntarte, ¿qué estás dispuesta a hacer tú por tu relación o definitivamente no quieres hacer nada? El hijo va a seguir ahí, y es para siempre. Es que yo lo que quiero es que sepa esa tortillería. Tienen dos tortillerías, ¿a poco no la pueden separar? Ok, ¿te vas a separar de la sociedad que tienes con Ayela y de la tortillería? Yo no me voy a separar. Ok, entonces ya tienes la respuesta. Axel, ¿qué quieres que suceda? Lo que yo quiero que suceda es que nos llevemos todos bien. Que sus papás regresen, eso es lo que tú quieres. Pero ahorita, al principio, mi vínculo familiar, cuando empezaron con sus parejas, yo no los acepté de primera mano, y los sigo sin aceptar. ¿Qué solución le pondrías, Axel? Tengo que irme. La verdad es que los dos se pusieran en su lugar y que supieran cuál es el lugar que realmente tienen en la casa de ambos. Ella como mujer de mi papá, y él como hombre de mi mamá. Que se respeten. Que se respeten. Porque ninguno de los dos se respeta, y al no respetarse no me respetan a mí. Porque ustedes nada más hablan, ni hablan, ni hablan, y no respetan ni de lo que yo pienso, y ni ellos dos lo pensaron. Pero son dos cosas totalmente diferentes. No se organizan bien. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque ellos son los padres, yo cuento más. Pero ellos dos que tienen que ver en mi vida. Así es. Pues sí, tiene toda la razón. Nayeli. Pues yo, este... ¿Te vas a separar de la sociedad que tienes con Luis? No. Entonces... Voy a seguir así, y si él acepta caminar de la mano, así como estamos, adelante. Y si no, pues... Incluido el hijo. Con mi hijo. El hijo se queda contigo, y el hijo siempre va a estar conmigo. Sí, mamá. ¿Qué quieres hacer, Jesús? Yo pienso que terminó. Seguir con tu camino. Sí. Pues bueno, ojalá que la próxima vez le bajes más, bastante de volumen a tu intensidad, porque la celotipia no te va a llevar a ningún lado, y obviamente te ofrecemos nuestra ayuda por si te quieres tratar y quieres tomar terapia. Gracias por haber venido, señores. Gracias por haber venido, y obviamente tendrán ustedes que hablar en privado y llegar al acuerdo que tengan que llegar. La verdad es que yo no quiero que termine. Siento que tengo una buena pareja con ella. Es una mujer muy increíble. Creo que podemos trabajar en la relación y poner las cosas en su lugar. Pero tú dame mi lugar. Luis, te lo está dando y tú lo estás malentendiendo, malinterpretando. Tú no puedes, ni tú, ni nadie que se diga amar a otra persona, condicionar a esta persona. Es que llevamos dos años. Que deje, no importa, así lleven 25. Él tiene 20 años siendo padre de Axel, 10 años de ser socio de Nayeli. Me resulta absurdo que si tú eres la principal beneficiada de esta sociedad, tú comes de ahí, tu hijo come de ahí, estés, o sea, tienes un buen hombre, trabajador, exitoso, o sea, que es empresario, con una vida hecha, que te respeta, que te ama, me parece increíble que tú quieras poner en duda y en peligro esa relación. Me parece increíble. Tu problema, te lo voy a decir así, a calzón quitado, ¿cuál es? Celotipia. Y mujer, tiene nuestra ayuda, puedes tomar terapia, y yo creo que lo que tenemos que hacer las mujeres inteligentemente, cuando nos involucramos con una persona que tiene un pasado, o te unes al pasado, o el pasado te arrastra, mamacita. De hecho, yo empecé con él y platicamos ese asunto. Pues entonces... Pero yo pensé que él poco a poco se iba a alejar de su esposa. No se va a alejar jamás ni de su esposa, ni de su hijo, porque tienen un negocio. Ponte inteligente y nada de que... Es que va a cambiar. No. Si cuando aceptamos a la persona, la respetamos o la respetamos. Y mamacita, si no le vas a aplaudir los éxitos, pues no le sales el futuro, ¿no? No le sale a su hijo como si fuera un hermano. Y lo sigo cuidando. No lo aceptaste. Claro que sí. ¿Y sabes por qué sí lo aceptó? Porque después de que yo regreso de la escuela, yo siempre la ayudo con sus tareas. Siempre estoy para él. Soy un hermano mayor para él. Y ni siquiera es de mi sangre. Y lo trato como si fuera una... Agradecida deberías de estar que te aceptó con tus hijos. Sí, pero... Y lo acepto. No, no, nada de agradecida. Nada de agradecida porque tampoco es algo que se tenga que agradecer. La aceptación y el amor... Pues sí, porque a mí no me está aceptando con mi hijo. A mí no me está aceptando con mi hijo a pesar de que lo amo. Patricia, arregla tu asunto. Entonces no te ama realmente, mamá. Me pone a elegir entre mi hijo y él. Te lo digo de corazón. Yo creo que una persona que te puedan escoger creo que no vale la pena. Todos tenemos algo que nos puede molestar del otro. Y sobre todo, arregla tus problemas que traes acá porque no existen con Axel. Axel es y seguirá siendo la parte más importante en la vida de Luis. Y eso es algo que tú debes de entender como madre. Como tú tienes un hijo que das absolutamente todo por tu hijo. Concilien, mujer. Concilien. Y hazte amiga de Axel y hazte amiga de la señora que yo creo que vale mucho la pena. ¿Me regalas un abrazo? Sí. Pues sí. Es que así tiene que terminar, creo yo. Gracias, Irene. Gracias, David. Y gracias, público. El decreto que hemos escrito con mucho cariño para todos ustedes y que es lo que pensamos que merecen. Que todas las puertas del universo se abran ni atreves hacia ti siempre lo mejor y a respetar se ha dicho, ¿no? Que Dios te bendiga y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!